Costa Rica tiene en este momento 180 recuperados tras superar el COVID-19. Un paciente del cantón de Osa se unió a la lista según el reporte del Ministerio de Salud de este miércoles. Con esto ya son cuatro personas recuperadas en la zona sur, tres en Pérez Celedón y el mencionado en Osa. Quedan activos cuatro en ese cantón y dos en Cotobrus. Golfito, Corredores y Buenos Aires son parte de los cantones en el país que siguen en cero durante esta pandemia. A nivel nacional son 681 casos, subiendo en 12 positivos con respecto al martes 21 de abril. Asunto también de la higiene de manos, incluso el cumplimiento de las órdenes sanitarias de las cuarentenas, que se han cumplido a su cabalidad en la gran mayoría de los casos. Y eso yo de verdad felicito a la población porque primero están demostrando un nivel de entendimiento, de comprensión, de que esto es un tema, un reto país que depende de todos y todas y que en la medida que todos nos unamos y entendamos que esto lo sacamos adelante todos y todas, podemos salir con esa tarea de vencer en la medida de lo posible el reto que tenemos país con el COVID-19. Hasta el momento se hicieron 11.776 muestras y 7.784 personas fueron descartadas. Han sido tomadas bien estudiadas en momentos oportunos, considero yo, y que han permitido también distanciamientos físicos y sociales mayores, que han cortado posibles cadenas de transmisión simultáneas que nos hubieran puesto el escenario muy difícil, cuesta arriba. A este 22 de abril, 8 personas están en cuidados intensivos y 6 personas perdieron la vida desde el 6 de marzo, cuando se confirmó el primer caso positivo del nuevo coronavirus en nuestro país.